Es hora de ver Es hora de llegar Es hora de comprender De ponernos en el lugar del otro Es hora de accionar Es hora de proveer Es hora de preservar De cuidar De abastecer Es hora de estar presente De estar presentes No es hora de excusas Ni de explicaciones Es hora de estar Es hora de estar Ahora es la hora Ahora es la hora Ahora es la hora La Villa 31 Lo requiere La Villa 31 de Retiro Lo requiere La Villa 31 Lo requiere Las vecinas y los vecinos De la Villa 31 Tienen derechos Y deben ser respetados Ahora es la hora Ahora es la hora Ahora es la hora Es la hora Los vecinos Los vecinos Los vecinos Los vecinos La gestión Y a la hora âu uego